¡Temehá! ¡Conocuujo o Jotaro ga jiquijiqui ni buchinomes! ¡Varena kea! ¡Ika-sama jaa neen! ¡Quesite gyakujou suru na toit! ¡En eso te divanka, sensei! ¡No solo ganaremos! ¡También te humillaremos a ti! ¡Y a tu asqueroso supremo sensei! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muri te monda! ¡Konnaこと o miseraれて! ¡Atama ni konee yatua inaa! ¡Orega omou tashikana koto wa! ¡Dio! ¡Temehá no tsurao tsugimidas! Destruyeron a mi maestro Y eso es algo que no lo voy a tolerar nunca Yo me encargaré de destruir a la peste verde Me parece perfecto que quieras enfrentarte contra nosotros Porque estaremos a gusto de quitarte también a ti la vida Una cosa más Si quieren enfrentarse ante mi y a mis pestes Deben primero eliminar al ejército de demonios Si es que pueden Putsun seru darou to yúkoto dake da ze ¡Orega Tokiota! ¡Ameri nameta taito torun jaa nee ze! ¡Temehá no hain na! ¡Quihá no tsurao! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Ameri nameta taito torun jaa no hain na! ¡Vamos, go, go! ¡Go, go! ¡Ya saben lo que tienen que hacer para el club de Chavo! ¡Tipere de la cabeza, vamos! ¡No solo es un cobarde, es un estúpido que tiene miedo de enfrentarnos Porque sabe que va a perder! ¡Qué decepción! ¡Los únicos que van a ser destruidos aquí son ustedes, ninja! ¡No van a poder contra nuestro ejército y mucho menos contra el jinete de la peste! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No se que piensan ustedes pistas, pero siento que el maestro sensei era mucho mas poderosos que este par de mangos, estoy decepcionado! También pienso que son mas débiles, pero no debemos confiarnos jinete, creo que ocultan algo Ya me estoy aburriendo de estos demonios sensei, porque no hacemos nuestro poder de una vez por todas Aún nos quedará energía para los jinetes ¡Ja, ja, ja! ¡Yokate, mina! ¡Hola! ¡Yakamashi! ¡Uttou sieza! ¡Kiēna! ¡Kurai-na! ¡Strapra-tra! ¡Kurai-na! ¿Pero de qué carajos están hablando ustedes?! ¡Al largo! ¡Ah! ¡Samaquilo ha! ¡Ore no stando da! ¡Iguzu! ¡Strapra-tra! ¡Yusomi sterdo! ¡Avenaiza! ¡Chiranuka! ¡Listo el普adero! ¡Me preocupado! ¡U важlo! Nada muy malo para un par de principiantes. A esos demonios hasta yo los puedo destruir con los ojos vendados. Si de verdad creen que son tan poderosos, entonces destruyen a mis pestes. ¡Starp, no! ¡Yosomi, Stelto! ¡Abenay, Zeranuka! ¡Starp Finger! ¡Coizó! ¡Ya cierra la boca y déjate nombrar al jinete! ¡No tienes ese derecho, banco! ¡Atalto! ¡Yabai, kamo, na! ¡Zicán o tomerar el dedo! ¡Aいつだけ ja na in desu! ¡Toki ga tomaru! ¿Dónda chido? ¡Sensei! ¡Estas pestes son demasiado rápidas! ¡No puedo ver todo el panorama! ¡Necesito ayuda! ¡Ah! ¡Túsen ahora el poder, pestes! ¡Bloquen sus poderes! ¡Ahora! ¡Y tú, sensei! ¡Aquí estoy! ¡Me querías! ¡Enfrentame y demuestra lo que tienes! ¡Core de ahora, Zeranuka! ¡Kata o tsukete! ¡Ottokoy, Oro! ¡Misete arzu! ¡Sagatana! ¡Owari ni shite arzu! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Debíntelos, pestes! ¡Debíntelos! ¡Están cayendo a pedazos de Anei! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Me consume este poder! ¡Asobi a owari da! ¡Hangeki kaisi to ikuze! ¡Sagatana! ¡Ore no stando da! ¡Ikuze! ¡Star Platina! ¡Yosomi, Stelto! ¡Aabunay, Zeranuka! ¡Olvídense del ninja supremo! ¡Y vamos a caerle entre todos al sensei! ¡Acabemos con el pez gordo! ¿Y loco o mihte eso? edsięwagoda, me quitas el againsterso! ¡A'o saizó! ¡Huff ffff! ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Huff ha! ¡Ora, ora, ora! ¡Oraa! ¡Jette digalo allí! ¡Es hora de invocar más phowes que ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!